Buenas, desde la versión 2.64 Creo, Blender incluye un nuevo tipo físico, Character, personaje, que además tiene asociado un modo del actuador Motion, el modo Character Motion, movimiento de personaje. Hecho este ejemplo para probarlo. La verdad es que resulta práctico porque soluciona el tema del salto y simplifica mucho las opciones, aunque igual no es suficiente para algunos casos. Tengo este modelo, CharacterMotion.blend, que enlazo en los comentarios y en el blog. Consiste en un plano con dos cubos. El gris es Static para probar a subirnos en él. Selecciono el otro cubo que es mi personaje. Le he pintado esta cara de distinto color para indicar la dirección hacia adelante. Tengo activo el motor Blender Gain y en la pestaña de Física veo que el cubo es de tipo Character, personaje. Tengo activada la casilla Actor, que es conveniente para que lo detecten los sensores Radar y Near. A continuación vienen los parámetros específicos de este personaje. StepHeight, altura de escalón, supuestamente es para indicar qué altura máxima puede superar el personaje andando. Pero he estado haciendo pruebas y no sé cómo configurarlo o es que no funciona muy bien. JumpForce, fuerza de salto, es la fuerza con la que se va a impulsar a nuestro personaje cuando realiza un salto, que es una opción del actuador Motion en modo CharacterMotion. FallMaxSpeed es la velocidad máxima de caída. No veo por ningún lado su masa. Más abajo están los parámetros de colisión, grupos de colisión y la geometría de colisión que la he puesto a caja. Si voy al escritorio de GameLogic, abajo veo que he configurado de forma muy sencilla la lógica, solo con cuatro sensores de teclado y cuatro actuadores Motion. Luego veo sus parámetros. Ahora voy a probarlo. P en la ventana 3D. Como en el ejemplo anterior, la tecla de cursor arriba sirve para avanzar y las teclas izquierda y derecha sirven para girar. La tecla espacio para saltar. A pesar de no tener ninguna detección del suelo, pulsar espacio cuando el personaje está en el aire no produce ningún efecto, lo cual es bastante conveniente. Otra cosa es que puedo moverme mientras caigo. Como en algunos juegos, mientras estoy en el aire, puedo girar y avanzar de forma limitada. También puedo subirme en este otro cubo y saltar desde él. Voy por ejemplo hacia esta rampa y veo que puedo subir por ella. Si suelto las teclas parece que resbala. Escape. Nos vamos a los actuadores Motion. Expando el primero. Avance. Como los otros tres, está en modo Character Motion. Movimiento de personaje. Los elementos de control son pocos. Posición. Lock. Rotación. Y salto. Jump. Tiene la L mayúscula para usar los ejes locales y en Lock este Add que realmente no sé para qué sirve. He puesto en I menos 0.1 que es la cantidad para sumar a las coordenadas del personaje con el avance. Debe ser pequeña para que no vaya muy rápido. Los actuadores de giro son muy parecidos al modo Simple Motion. Suman un ángulo como en un Dynamic. De 3 grados el de la izquierda y de menos 3 el de la derecha. El actuador de salto es más interesante. Tiene todos los valores a cero, pero tiene el botón Jump pulsado. Se ve que al activarlo usa la fuerza que hayamos puesto en Jump Force de los parámetros físicos del personaje. Parece que este tipo físico lleva asociada la detección de estar apoyado para el salto, lo que nos lo ahorra. Si este tipo de salto sobre cualquier material nos vale y también nos vale movernos mientras caemos, puede ser una opción interesante. Eso es todo. Espero que os sirva. Gracias.